Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jorazadito, vamos a traer el episodio número 136 de Action Taimanin y pues bueno chau, vamos a ver, en este episodio vamos a jugar unas partiditas PvP, aquí estamos con la amiguita Shinsui, vean nada más que linda Y pues bueno chau, vamos a echar unas cuantas partiditas PvP porque tengo 17 puntotes de PvP y me gustaría utilizarlas, ahora sí que ya salió el nuevo miembro de las fuerzas especiales Taimanin Que se llama Natsu, la amiguita Natsu, está bastante interesante esa amiguita, pero lo vamos a ver en el siguiente episodio, en este episodio como tengo 17 puntos, quiero utilizarlos Yo casi no juego partidas PvP, yo ahorita he jugado nada más 16 partidas en total como pueden ver aquí, hemos perdido una y hemos ganado 15, yo tengo 34 mil de poder, ok, casi 35 mil Y pues le vamos a dar en buscar, no voy a estar pagando para ir encontrando rivales más fuertes, más débiles, sino le voy a dar en buscar y el rival que me dejen es con el rival que me voy a dar Y nada más va a ser una partidita de puro PvP, ok, vamos a jugar, le voy a dar lo que es esto de aquí y le voy a dar acá, miren, con uno de 35 mil, ni pedo Aunque nos den en la torre, básicamente lo que voy a jugar es, eh, como se llama la partidita para que la vean como vamos en PvP, ¿no? En PvP la verdad es que hay gente que está muy cabrona, personalmente en mi caso mis personajes no están mal, están bastante interesantes, están bastante fuertes Pero aún así hay unos chavos que están a otro nivel, que te destrozan literalmente, están muy muy cabrones Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va en estas partiditas, ¿no? Esta amiguita, la amiguita Chisui me gusta porque me curo bastante, vean que yo tengo 346 mil de vida, yo tengo poquito Ahorita nos estamos dando con una Emily también leve, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque solo tiene 331 mil La mayoría de la gente tiene arriba de los 600 mil para arriba, así de los 500 mil para arriba, la mayoría de la gente Ok, tiene personajes que están pero cabrones porque tiene un chingo de vida En este caso esta amiguita solo tiene 331 mil, igual que yo, o sea, estamos jodidos en vida Pero mi amiguita Chisui aguanta bien, tiene buenas defensas y tiene asistentes que nos aumentan la defensa Por lo cual no está mal, además que tiene una habilidad que cuando la usa se cura un chingo de vida O sea, esta amiguita se puede curar más del 50% de la vida O sea, ustedes ven que lo que me había bajado ya me lo curé O sea, cabrón, cada 10 segundos más o menos aproximadamente Gasto una bolita de estas a cambio de curarme un 10% de la vida, algo así Entonces ya se pueden dar una idea Tengo un asistente que básicamente lo que hace es aumentarme mi vida cada tantos segundos utilizando una bolita No, pero no me curo el 10%, me la mame, no, me cura una buena cantidad de vida No recuerdo cuánto, si me cura bastante Cada bolita, cada 10 segundos Ok, es un asistente que tenga Y pues bueno, esta amiguita es castrosísima Castrosísima Esta loquísima es castrosísima Castrosísima Y pues bueno, vamos a ver, vamos a apagar aquí para que nos den así el bufo Vamos a ver qué tal Vamos, si se puede, si se puede Yo ya me había dado unas cuantas peleas PvP Y yo personalmente no pensaba grabar un gameplay jugando PvP Pero, ¿cuál es el problema? Que hay una parte en la que nosotros tenemos Donde mandamos a nuestros personajes Y después de un tiempo te traen diferentes recursos Pues básicamente lo que hicieron es Que la barrita llegó al 100% Y esa barrita me daba los recursos esos de las, ¿cómo se llama? De BPs Me daba muchos BPs Por lo cual, tuve, ¿cómo se llama? Me junté demasiado BP arriba Y recuerden, es importante nunca quedarse con BP Porque cada hora te van dando un punto de BP Entonces es importante quedarnos con 0 puntos Para ir subiendo los BPs Y cada vez que vamos subiendo BPs Vamos jugando la arena Es importante ir jugando la arena Porque entre mejor posición quedes al final de semana Te dan más gemas y más todo Entonces es importante Yo personalmente cuando yo recién empecé a jugar el jueguito A mí no me interesaba el PvP Pero ya llevo más de 4 años jugando el jueguito Ya se pueden dar una idea Llevo muchos años jugando Y ya después de muchos años Ya que estoy creando poco a poco mi equipo Que no está tan mal en PvP Aún así Si me comparo con los vatos fuertes locos Estoy años luz Porque hay mucha gente que es muy ballenita Que mete un putero de dinero Y esas personas te destrozan Porque pues obviamente tienen sus personajes mucho más fuertes Yo he metido dinero al jueguito Pero muy poco Ok, muy poco Entonces yo no soy realmente una ballenita Yo he invertido muy poquitito en el juego Uno de 27 mil Este en teoría le deberíamos de ganar Pero no se confíen Porque hay equipos fake Equipos fake Así les llamo yo ¿Por qué? Porque son equipos que te engañan Háganse cuenta que te ponen dos personajes muy débiles Pero te ponen un personaje que es súper mega roto Y hacen eso para que tengan menos poder arriba Para que la gente se confíe Y diga Ah, este va a estar fácil Pero qué madres Cuando te vas con él De repente Te destrozan Literal te destrozan Hay algunos que tienen equipos engañosos Tal vez este no es el caso de la amiguita Pero sí me he dado con equipos que de repente dice 27 mil Pero es porque uno de sus personajes es muy roto Mientras que los otros dos no tienen casi nada de equipo Para así evitar que el poder aumente mucho Y poder engañar a la gente Para que la gente que entre ahí se confíe Ah, yo tengo 30 y tantos mil Me voy a dar con este de 27 Me confío Le doy Y te destrozan Te destrozan con un personaje Que es el que está fuerte Entonces les digo Eso lo he visto mucho Esa estrategia que hacen muchos Y es una estrategia válida Pero hay que tener cuidado O sea que cuando ustedes vean a alguien que tenga poco poder No se confíen En este caso Pues sí era alguien con poco poder Y pues sí realmente era poco poder ¿No? 22 mil Les digo No tengo ganas de pagar Puedo estar pagando 500 Para ir buscando rivales más fuertes y así Pero yo personalmente trato de no pagar nunca Yo siempre le doy Pam, 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 pam Y me voy dando con los que me voy dando ¿No? También me gusta irme Ir haciendo esto Para irme comparando con equipos Tanto fuertes como débiles Para ir viendo Porque si de repente me toco un Me han tocado de 40 y tantos mil Y aún así peleo con ellos Me destrozan bien feo Me destrozan Bueno Les estoy sincero Pero ya ahorita, 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 ahorita Ya no me han destrozado Ya no me he encontrado alguien que yo diga Oye, me destrozo En segundos No he encontrado a alguien Ya siento yo que mis personajes ya se aferran dentro Lo que cabe Se aferran un poquito Se aferran bastantito Ya no he encontrado a alguien que yo diga Me mega destrozan No Pero Ah, miren 34 mil Vamos a ver que tal nos va Este está de mi vuelo Pero pues les digo Vean esto 616 mil Ven Y además de eso Vean que tiene el asistente Este de Este, este, este Bufo que se les pone ahí Es un bufo que básicamente Lo que hace es Protegerla del daño Durante 15 segundos Ok Durante 15 segundos La protege del daño Ahí yo también ya me curé vida Ok Esta amiguita como pueden ver Es Las semilis son bastante castrositas Son bastante castrositas Y como pueden ver El daño que tiene esta amiguita Es una Pendejada chavos No es broma El daño que tiene Ahora bien Lo interesante es que A pesar de que mi personaje Tiene poca vida Tiene mucha defensa Tiene bastante defensa Por eso le bajan muy poquito Y además de eso Tiene unas habilidades Que se curan un madrero de vida Pero se cura un madrero Un madrero Un madrero Ok Volvió a utilizar su habilidad Que la es inmune Durante 15 segundos Es un asistente Que tiene Que básicamente Si lo equipas En el lugar Del asistente principal Lo activas Y en automático Recibes esa bonificación De por 15 segundos Inmunidad de daño De todo daño Que es un poquito castroso Y literalmente El 99% De las personas Tienen ese asistente A mi personalmente No me gusta ese asistente No me gusta meterlo No lo tengo yo En ninguno de mis personajes En ninguno de mis 3 personajes Más fuertes Lo tengo O sea ese asistente No me mola demasiado Ok Salimos ganando Muy bien Me gusta Ya este equipo Ya era un equipo Más parejo Ya teníamos el mismo poder No me puedo confiar Porque esta amiguita Tiene una habilidad Que es muy castrosa De que te asturde Ahora bien La ventaja que tengo yo La amiguita Chisui Tiene varias ventajas Además de que yo Ahorita me curo mucho Tenemos la ventaja Que hay personajes Que de repente Te stunean Pero si se dan cuenta Se stunea mi personaje Se stunea la amiguita Pero el amiguito Que tengo ahí Como el robotito Que está ahí conmigo Sigue atacando Si se dan cuenta de eso Entonces el robotito Básicamente Sigue golpeando A pesar de que yo Esté stuneado Y esa madre Es una ventaja Porque Quieras o no Te protege Entonces en lo que Estás mareado Y te están pegando Pero el robotito Ese te está cuidando Te está protegiendo Entonces eso mola O sea esta amiguita Está Está rotisima La verdad es que Es un personaje muy bueno A mi personalmente Me gusta mucho Y siendo que Está bastante Rota La recomiendo Ahora imagínense Si de repente Logran hacer Que la amiguita Chisui Llega a tener Arriba de un millón De defensa Bueno de vida Perdón Olvídense Va a ser una mamada O sea con un millón De vida Fuertísima estaría Yo tengo muy poquita vida He visto Chisuis Con muchísima vida Por alguna razón He visto Chisuis Con muchísima vida Y luego les parto La madre yo No me pregunto Es un poquito raro Yo tengo una combinación Entre vida y daño Ok yo Porque yo si le pongo Un poquito Uno de mis asistentes Que tengo Le da daño Y está bastante interesante El asistente Ok aquí me estuñó Pero es que vean Lo que me bajan Es un chiste Y esta amiguita Estamos hablando Que ojito Porque esta amiguita Tenía el mismo poder Que yo Y lo que me bajaban Era un chiste O sea que me estás contando Y tenía el mismo poder Que yo casi casi Ok 25 mil Si me he dado con chavos Que si me bajan Un chingo de vida Ok sobre todo Emily Las Emilys Las Emilys Son las más castrosas Del juego Y prácticamente El 99% De la gente Tiene Emilys Que son estas amiguitas Que están arriba Del robotito Y esas son las personajes Que más daño He visto que hacen Hay unas Emilys Con un daño brutal Chavos Pero brutal No les miento Brutal Una cosa exagerada Ustedes han visto Que varias partidas Que me he dado No le han bajado Casi nada a la amiguita Pero si me he dado Con unas Emilys Que me bajan El 25% De la vida De la vida Literal De un solo ataque Así de daño Han de tener Las cabronas Aún así Esta amiguita Tenía muy poco poder Por eso también No nos está No nos está Haciendo ni cosquillas Y pues bueno Quiero hacer Todas estas partiditas De PvP Estas 17 partiditas Que las quiero hacer Y ya después Dejar el gameplay Hasta aquí Y después voy a grabar Un gameplay Jugando con el nuevo miembro Ok De las fuerzas especiales Taemani Ahorita se los voy a mostrar Al final Pero primero me gustaría Ok 31 mil Tiene una chisui Hay de 31 mil Que también están duros Les digo Me he dado con gente De 27 mil Que me dan a torre Pero hacen La estrategia Que les digo De equipo fake Equipo de Así le llamo Yo les digo Que es un equipo Que es mentiroso Realmente Tienen mucho más Tienen a un personaje Que está muchísimo más roto Y te destroza Vean esta amiguita Tiene Tiene Como se llama 639 mil Lo curioso Es que Me he dado con muchas De estas amiguitas Shisuis Como ahorita Que me estoy dando Con la misma Pero estos cuelles Por alguna razón No le meten el ataque Que se sube vida Yo no entiendo Por qué Si esa habilidad Es demasiado brutal Lo que te curas Es una pendejada Lo que te cura Entonces yo no entiendo Por qué la gente No le mete esa habilidad Esa habilidad Debería de ser Obligatoria O sea A mí literalmente Lo poquito que me bajan Siempre me lo mantengo Me curo Ok Por lo mismo Porque esa habilidad Es muy buena Y si dan cuenta Esta Shisui No me ha usado Esa habilidad O sea Que no la tiene puesta Yo no entiendo Por qué la gente No le pone esa habilidad O sea No tiene lógica Para mí A lo mejor Si la tiene Y me estoy cagando Y no lo está haciendo Pero si es raro Es muy raro Es muy muy raro Muy muy raro Ya le estoy dando En la madre A la amiguita Pero bueno Sin comentarios Si aprietas Clic izquierdo En el este A veces se sube Un poquito más rápido Ok Pues ya ganamos Easy peasy Me tengo que dar Con uno de arriba De 38 mil 39 mil 40 mil Me lo tengo que dar Ok Para que vean Cómo me van a una putiza Tardo o temprano Me tiene que tocar Uno de treinta y tantos mil Ah Esta ya está loquísima Chavo Esta ya está loquísima Y esta está chingona Porque dense cuenta Cómo esta Dense cuenta Cómo esta amiguita Te Literalmente Te Estunea Te Cómo se llama Te congela Tanto a ti Como a tu robot Esa si se protege Para que vean Ella si se protege Aún así El daño que me hace No es muy alto Que digamos Y tomando en cuenta Que me curo Ay güero Esta si me va a dar En la madre Su madre Si me bajó Un chingo de vida Vean esto Vean esto Esta si me bajó Bastante Ahorita me voy a curar Bueno eso espero Chavo Eso espero Porque luego me pasa Que no me curo Eso espero Que se cure Ok Yo con el tiempo Gastando una bolita De estas Me voy Ahí está Ya me curé Todo otra vez Es una mamada Es una mamada La me lleve Chisui No me pregunte Está rotísima Chavo Está rotísima Rotísima Que da miedo Ala pero También la Oboro Está rotísima Que me estás Contando Ay 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 Yo la amiguito Oboro Yo tengo a toda La Taimanim Pero pues La amiguito Oboro Que me estás Contando Está rotísima Está rotísima Rotísima es poco Es una bestialidad La amiguita Chisui Una bestialidad Que tarde o temprano Oye está Viéndolo bien Este compadre Si tiene equipo Bueno porque Tiene un equipo Con muy buen daño Muy buen daño Porque realmente Me está bajando Bastante bien Nada más que Pues le digo Lo que mantiene A la amiguita Chisui bien Es mi sustento Que tengo De que me estoy curando Vida constantemente Es lo que la mantiene Victoriosa Y por eso ganamos Ok salimos Victoriosos Ya nos quedan Once Otro de Veintisiete mil No sé ¿Era la misma? No la otra Tenía treinta y un mil De poder Ahora tiene Veintisiete mil Nada más que tenía Lo mismo Pero como también Vi a Oboro Y también tiene Mira ¿Por qué todo el mundo Usa a Emily? No lo entiendo No lo entiendo Todos los equipos Usan a Emily Chavos Hubo un tiempo En el que también Quería usarla Pero la neta Dije No Mejor no ¿Por qué? Porque pues la neta Estar usando O sea Juntarme Igual que todo el mundo Tener al mismo personaje Como que llega un momento En el que te aburres ¿No? No lo vi Como mucha lógica Por eso Por eso mejor decidí No usar a la amiguita Emily O Borito Está cabronsísimo Chavos Tiene cuatrocientos Cuarenta mil Pero no tiene nada De defensas Nada de defensas Tiene este Esta amiguita Muy bien hermosas Muy bien Vamos Treinta y cuatro mil Treinta y cuatro mil Otro de treinta y cuatro mil Vamos a ver Estos de treinta y cuatro mil Si nos pueden dar una tunda Vamos a ver que tal No pues no Tiene muy pocas defensas Para tener treinta y cuatro mil De poder Tiene muy pocas defensas Así va a estar en chino Aunque quien sabe A lo mejor ese equipo fake A lo mejor tiene una Que es muy fuerte Puede ser Estamos hablando Que es nivel ochenta y siete O sea Es nivel máximo Yo soy ochenta y cinco Apenas Bueno apenas lo digo Y ya ochenta y cinco Es bastante Es nivel casi máximo Ochenta y siete Es el nivel máximo En el juego En este momento De los personajes Así que este amiguita Tiene el nivel ochenta y siete Que es el nivel máximo Las seis estrellas rosadas Como pueden ver ahí Y yo tengo cinco estrellas rosadas Y me faltaría una Ok Ganamos también A esta amiguita De alto Bueno de nuestro poder Cada vez más Más alto Va a llegar un momento En el que nos vamos a dar Con treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Y como siempre Esta amiguita Si baja un chingo Si baja un chingo Vean todo lo que me está bajando Afortunadamente Yo me curo bastante Dejen que se le Vamos a ver Que tanta defensa tiene Ah Tiene ochenta mil De poder Valió madre No tiene tan buena defensa Le bajamos bastante O sea Hay que tomar en cuenta Una cosa importante Yo personalmente Ya me curé todo Yo personalmente La amiguita Si la tengo de daño Chirillo Pero no No la tengo Super de daño A la amiguita Nerose Que es esta amiguita Hermosa que ven aquí A ella Esta si que la tengo De mucho daño A esta amiguita Más o menos Por eso pongo Primero a esta amiguita Después a esta amiguita Y después a esta Esta amiguita Es la de menos daño Casi no tiene daño La amiguita Chisui Es la que menos daño Tiene del equipo Y aun así Le estoy bajando bastante Es la que menos daño Tiene Pero es la que más Defensas tiene Porque la amiguita Sagi La amiguita Nerose De mi equipo No tiene mucho daño Esta batalla Va a terminar por tiempo Solo espero Que mi amiguita Bonita se cure Porque si no Si la vas a tener Difícil Utiliza tu habilidad De curarte Amiguita No te confies Ahí está ya Se curó A huevo Que bueno Y ahora si Ya casi casi Ganamos asegurado Ni se si ya me había dado Con ella Porque creo que ya me había dado Con ella Creo que si Es que luego Te toca repetido Te toca repetido luego Y como yo luego No veo ni los nombres Yo nada más veo El enemigo Y listo Me doy No, no, no Esta es otra Esta es otra Tiene estrategias diferentes Esta está loquilla Ok Vamos a ver Las habilidades especiales Para que las vean No me bajó mucho Para ser el ulti Realmente Me gusta Porque aunque me stuneé Les digo que Que mi amiguito Sigue pegando La única Que veo Que te jode También Como que Como que tu counter Sería La amiguita Oboro Oboro si es tu counter Por lo que estoy viendo Porque Oboro Cuando te alenta También alenta al robotito O a la armadurita Que estoy contigo Ok A tu casita Y en el que sigue Ay estas amiguitas Son castrosas Chao Es que esta amiguita Tiene lo que Bueno Casi todo el mundo La equipa de la manera En el que te alenta Alenta el tiempo Y luego Te hace un movimiento Que te alenta aun mas Y te puede dejar inmóvil Entonces Esa amiguita Si utiliza su habilidad De alentar Literalmente Te puede estar dejando Inmóvil 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 Y literal No te deja ni moverte Es una traba maldita La única cosa Es que la maquina Al final del día Es la que juega Y esto es importante Tomar en cuenta Porque Como es la maquina Se apendeja luego mucho Se apendeja mucho Luego la maquina Pero bueno Es que en mi caso Pues No nos baja demasiada La amiguita La amiguita Sagi No la tiene muy fuerte En ataque Aunque yo tampoco Tengo muy fuerte En ataque A mis personajes A la amiguita Sagi La tengo fuerte Pero no No tanto Luego también Hay veces Que me tocan enemigos Que también tienen Mucha defensa Y no les bajo Demasiada vida Pero aún así Comparada A la amiguita Shisui Si tiene más Ataque La amiguita Sagi Ok Pues he estado ganando Todas con la amiguita Shisui Ok 29 mil A ver A ver si nos toca Con un equipo Fake A ver que tal Nah Le bajé Demasiada vida Al menos A esta primera Le bajé Demasiada vida Así que no creo Que sea equipo Fake O quien sabe A lo mejor La amiguita Sagi Que tienen Al final Este rotilla Personalmente Esta amiguita Hermosa Casi no la veo En pepe Se me hace Hasta muy raro La amiguita Espinel Casi no la veo En pepe Casi no la Yo nunca he visto Una Espinel Que digas Tu Ay que fuerte Esta Yo nunca he visto Una Espinel No Asagi Si he visto Asagi Fuertes De hecho Incluso Mi Asagi A veces Se aloca Y destruye Bastante Chido Pero la amiguita Espinel No No he visto De hecho Me gustaría Agarrar Y poner A mi A mi Asagi De primero Mi Asagi Lo que tiene Es que no Tiene mucha Defensa Y luego Y como no Tiene mucha Defensa Y luego Sea tonta Y no alenta El tiempo Eso es lo Malo Debería De Debería De poner A la amiguita Asagi De Primero Para probar Jugando Con Asagi De primero Para que Más o menos Las vayan Viendo un poquito En acción Porque esa amiguita Se le está Rijando Como los Grandes Ok Voy a agarrar Primero Y voy a poner Ahora vamos a hacer Un cambio Vamos a poner Aquí a la amiguita Asagi Aquí A la amiguita A Nerose Así Vamos así Ay no mames Que me tocó Uno de 17 No pues ni pedo De todos modos Puede ser fake Pero no No creo Pero de todos modos También Vamos a darle Aquí a lo rápido Ya para ganar De todos modos Voy a jugar Ahorita unas cuantas Partidas más Esperemos que me toque Una Una Locochona ¿No? Les digo La amiguita Asagi Si tiene un poquito Más de daño Poquitito más Y bueno Claro Que eso también Tomando en cuenta Que esta tenía 17000 de poder No entiendo Por qué me tocó Tan bajo poder Y pues bueno Y ya después De echarme unas cuantas Con Asagi También me gustaría Mostrar un poquito De jugando Con a Nerose Se supone Que en teoría Nerose Es mi más fuerte En teoría En teoría Es mi más fuerte Entre comillas ¿Por qué digo Entre comillas? Porque es la que más Daño hace Esta amiguita Pero esta amiguita Como decirles Tiene una habilidad Que te alente Que se pone Como en counter Te pega Y te aturde Pero hay veces Que hay algunos enemigos Que son anti aturdimiento Y no se aturden Entonces si no se aturde Esta amiguita La tiene más complicada En cambio Esta amiguita Puede alentar el tiempo Y la amiguita Sagi Aunque tiene menos daño Si se llega a poner Muy loca luego Cuando te alenta 21000 igual Puta Es muy bajo poder Muy bajo Y se me hace un poquito Baboso estar gastando De 500 en 500 Para buscar rivales Un poquito más fuertes Aunque avísenme En los comentarios Si me gustaría En un futuro De hecho Me están dando ganas De Como se llama Háganse cuenta Que yo casi no juego PvP Personalmente Pero si yo me pongo A jugar PvP Por ejemplo Cada domingo Se reinicia Cuando se reinicia Si yo me pongo A jugar mucho PvP Llega un momento En el que quedo Entre los primeros 100 Cuando tu llegas A estar entre los primeros 100 Cuidado Porque ahí si Te tocan puro güey Arriba de 35000 38000 Para arriba Te tocan puro güey Mega mega locos Ahí cuando yo llego Entre los primeros 100 Siempre me dan En mi madre Porque les digo A pesar de que Si me defiendo Y todo mi equipo El lugar El top 100 Es otro pedo O sea El top 100 Si es de gente Super mega loca Ok Pero al extremo De loco Una cosa Exagerado No es que me está Me está tocando Puro levil Entonces Me dan ganas De grabar un gameplay Una vez que yo llegue Al top 100 Una vez que yo llegue Al top 100 Me dan ganas De grabar un gameplay Jugando PvP A partir de stand En el top 100 Pues para que vean El nivel Si se quieren Quedar entre los primeros 100 Y es que está muy chido Porque si tú llegas A quedar entre los primeros 100 Te dan más gemas Háganse cuenta Que a mí me dan 75 gemas Cada semana Creo que son 75 por semana Pero si quedas Entre los primeros 100 Te dan mucho más Ok Vean esto Esta amiguita te alenta Ven Y ahorita me va a volver A hacer la habilidad Y me va a volver a alentar Ok Ya me trabo Y vean Mi amiguita En vez de Ay Es que les digo La máquina Sea tonta Sea tonta O sea Usó su habilidad Y la usó para el aire Y no le pegó O sea Es una tontería eso Pero bueno Hay veces que la máquina Hace su habilidad al aire Y no le pega Al enemigo Y esta madre es muy jodido Ok Vamos a alentar Alenta más amiguita A ver Espero que las últimas Me toquen uno fuerte Uno fuerte Uno de treinta y tantos mil Me molaría Treinta y seis mil Perfecto Aquí esta Muy probablemente Si me de mi madre Que treinta y seis mil Si es un madre Ya a partir de Ya de treinta y seis mil Juren lo que va a tener Arriba del Bueno A lo mejor millón No de vida Tal vez si lo tenga Porque si me he dado Con gente del millón de vida Ahí está Nuevecientos treinta y cinco mil De vida O sea Como mierda le ganas A esto chavo Perrísimo Ok Perrísimo Aún así Les digo A pesar de A pesar de De todo Yo ya no Yo ya ahorita Pierdo Si tengo rondas En las que pierdo Pero ya no me siento Que me humillan Cuando yo recién Empecé en el mundo El PP Si literal A veces me humillaban Pero ya ahorita Me aferro O sea Vean que a pesar De que tiene tanta vida El enemigo Vean que no va Vean que está pareja La cosa Y vean que mi vida Es muy leve Comparado a la vida Que tiene el enemigo Ok El enemigo Tiene mucho más vida Que yo Ustedes lo están viendo Y vean que aún así Me estoy aferrando ¿Se dan cuenta? Por eso les digo Que al final Y vean Si salimos victoriosos Por eso les digo Al final Ya ahorita Ya no me humillan Tan feo Como cuando recién Empecé en el PP Pero cuando recién Empecé en el PP Era que literalmente Me ganaban en un segundo No podía hacer Absolutamente nada Ok Ahí ya la trabé Antes de que se le quite La ESA Vuelve a utilizar La habilidad Ya la trabé Es lo que les digo Esta amiguita Es lo que tiene O sea Si se pone pela Te atraba así O sea Se dieron cuenta Le pega el chingadazo Y le pone el estuneo Que le baja la velocidad Ahí se rayó Se salvó ¿Por qué? Porque en lo que le hice Le esquive para pegarle Ella también me esquivó Y no lo pude alentar Si la llegas a alentar Como la amiguita Ataca rápido Te la comes con papas Ok En teoría Esta amiguita Es mi más fuerte En el sentido De que es la que más daño hace Ok Y esta amiguita Tiene una habilidad Que estunea Ok Ahorita pone Se pone su Hace su habilidad Ok Y vean esto Estuneó al enemigo ¿Ven? Por eso les digo Tengo una habilidad Tengo una habilidad Que estunea Ok Vamos amiguita hermosa Ahí está La volví a estunear Entonces cada determinado tiempo Usa esa habilidad Que pone como el maletín Te pega Y te estunea Pone el maletín Te pega Y te estunea Y el daño Estamos hablando Que este de 36 mil No es cualquier cosa También tiene un daño También tiene un daño Muy alto Por algo era de 36 mil Y aún así Logramos ganar Nos costó un poquito De trabajo Pero Logramos ganarle Ok 29 mil Y pues bueno Ya no demorando Dejamos el episodio hasta aquí Este gameplay Nada más va a ser Precisamente en pvp Siguiente episodio Voy a traer dos episodios Casi casi el mismo día Ok Este episodio de pvp Porque me quería gastar Mis puntos pvp Y aparte quiero hacer Un episodio Que chingón Está chingón eso Es que como la lenta Esta amiguita También está lenta Ah no mames Que buena estrategia Chavo Esta amiguita También está lenta Un chingo Ok También está lenta Un chingo Chavos Ah no manches También está lenta Un chingo Y creo que las bolitas Alentan aún más Creo que cada bolita Si Que buena Es importante Que yo vaya viendo Esas estrategias Porque a lo mejor En un futuro Me gustaría subir A la amiguita Kirara La amiguita Onizaki Kirara Esta amiguita Onizaki Kirara Ella es muy buena Que buena estrategia La que me está aplicando Ellos no había visto Esa estrategia En un futuro A lo mejor La aplique Está muy buena Porque cada bolita Te pone como Stacks De congelamiento No está mal No está mal No está mal No está mal Ok Vamos Ahí está Ya con esto También la alenté yo No mames Me está dando Una buena tunda Chao No Es que ¿Por qué haces Tu habilidad Para allá Amiguita Bonita Es que Haces la habilidad Para allá Por favor No me hagas esto Haces la habilidad Es que Es que Esta es una troleada De verdad Es que Esta es una troleada De verdad La amiguita Kirala Si es potente Esta amiguita Ovoro También es muy buena Pero Este compadre Pues no tiene Bien equipada La amiguita Ovoro De dos golpes Se nos fue Ok Wow Esta amiguita hermosa También Se pone loca Esta amiguita Es súper rápida Chavo Es súper rápida Vean esto Qué bárbaro Mi amiguita Lleva rato Haciendo su habilidad Al aire Vamos que así Es complicado Es complicado Ganar así Pero bueno Ahorita obviamente Ganamos porque Tenía poco poder El enemigo Ah no mames 39 mil Violado Chavo Violado Ya violadísimo Ahora sí Pero bueno Ya vamos a terminar Así que está bien perder Pero también Para que se vean Que si hay gente Que está a otro Puto nivel Aquí seguro Que Seguro que Que nos destrozan Aquí Ok Aún así ven Que si nos aferramos Así baja bien Y todo Pero muy probablemente Si vayamos a Vean este El daño que tienen Estos amiguitos Y mi amiguita Sigue haciendo La misma loquera Ok La trabó Perfecto Ok El asistente Que sacó Creo que era El asistente ese No Es un poquito Raro No Ay esquivó Bien la habilidad Vamos amiguita Muy buena Lo que sí veo Es que la amiguita Sagi ya está Metiendo más El alentar el tiempo Y debo de admitir Que antes El alentar el tiempo No lo metían Y ahorita veo Que lo mete más Así que Eso es Eso es un punto Muy positivo Ok Si se dieron cuenta A pesar de que La amiguita está lenta Me sigue pegando Su monigote Ese que tiene ahí O sea El amiguito ese Si te sigue pegando Ah Verga Vean Esta amiguita Tiene un millón Cuatrocientos dieciocho mil No me Y a pesar de todo Siento que el daño Que yo le estoy bajando No es malo El daño Es muy bueno El daño que le hacemos Tiene un millón O sea Es la misma que yo tengo aquí Ok Esta amiguita Es la misma que yo tengo Chisui Pero yo la tengo De trescientos mil Y esta amiguita La tiene de un millón Cuatrocientos dieciocho mil Setecientos sesenta De daño Una brutalidad Y vean todo lo que le bajamos Bueno Está mal Para la brutalidad Y lo que si llama la atención Es que no le pone La habilidad Que es Bueno Quien sabe A lo mejor Tuve suerte Y no la activó Si la equipó Ya valió madre Que tampoco me quiero confiar Pero el daño que tiene Si es una brutalidad Chavo El daño que tiene Si es una brutalidad O sea Mi personaje con más vida Es de quinientos noventa y tres mil Ochocientos noventa y tres Que es esta amiguita bonita Ok Es mi personaje Con más daño Con más Con más vida Quería De ahí en fuera Todos los demás Tienen abajo De quinientos mil Mi amiguita Sagi tiene poquito Más de trescientos mil Y mi amiguita Chisui También poquito Más de trescientos mil Ota la madre Ok A la madre Ok Ok Esta amiguita Es aturdible Es aturdible Amiguita Buena ya Es aturdible Igual Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil Tiene Esto quiere decir Que mi daño De mis personajes Es un daño muy aceptable Porque dense cuenta Que nosotros les bajamos Un chingo de vida más Y eso que yo tengo menos vida Y aún así Yo los mato más rápido O sea que la gente Se centra mucho en vida Pero en poco daño Yo me estoy centrando Más en daño Tengo más daño Pero tengo menos vida Está interesante Ok Que mamada Pero bueno Ya quedamos con lo de doce mil Ya hasta aquí dejamos El gameplay Chao Como pueden ver Ya nos aferramos En pepe más Ya después de varios años Yo eso sí Cuando recién salió el jueguito Yo les digo Que ni en cuenta El pepe No le hacía caso Realmente no me interesaba Pero ya después De varios añitos Jugando el juego Y todo ese rollo Poquito a poquito Fui haciendo mi equipo Pepe A pesar que yo realmente He metido poco dinero Al juego Yo le he metido Alrededor de cuatro mil Pesos mexicanos Para que se den una idea Muchos podrán pensar Oye es bastante Pero es bastante En cuatro años A lo largo de cuatro años Le he metido Como cuatro mil pesos mexicanos A lo largo de cuatro años Por lo cual Les puedo decir Que no es tanto Ok O sea Hay otros chavos Que literal Cada mes Le van metiendo Hasta mil Mil quinientos Pesos mexicanos Cada mes Que son gente Que mete muchísimo dinero Yo no Yo a lo largo De cuatro años Le he metido Como cuatro mil Pesos mexicanos Alrededor de Doscientos dólares Más o menos Poquito más Poquito menos Para que se den Una idea en dólares Es lo que yo le he metido En cuatro años Y con eso Pues ya me he hecho Un poquito más fuerte Si yo me vengo Aquí a la tienda Vengo a personajes Y aquí pueden ver Que tenemos En la medita Inage Natsu Que es la nueva miembra De las fuerzas especiales Taimanin Que ya las podemos conseguir En ¿Cómo se llama? Con gema Porque recuerden Que cuando un personaje Nuevo sale Nosotros podemos adquirir Uno de sus paquetes Que en este caso Es el paquete de acá Hola amiguita bonita Que en este caso Sería el paquete este Que ven aquí Mmm ¿Dónde verga está? Aquí está Paquete Nacho Y listo Igual Nunca los voy a recomendar Estos paquetes La verdad Están bastante jodidos Bastante feos Yo si recomiendo Apoyar al juego Si les gusta Y meter dinero Pero comprando Los paquetes Que yo anteriormente Ya les he mostrado Cada vez que subes A algún personaje De nivel Después de que lo llegas Al nivel máximo Te van dando Como unos paquetes Especiales Esos paquetes Si que los recomiendo Valen mucho la pena Porque te dan Muchas jeringas Y te dan Una buena cantidad De gema Pero por ejemplo Este paquete Es para conseguir A la amiguita Natsu Son 900 pesos Mexicanos Un 44 dólares Casi 900 pesos Mexicanos Aproximadamente Poquito más Poquito menos Y te dan Al personaje Te dan una skin Ok Que en este caso Es la skin de baño Que prácticamente Todos los personajes Tienen su skin de daño Con ropa de baño Te dan un arma Ok Y te dan 200 gemas Es lo único que te dan Y si se compran El de El de 1800 pesos mexicanos 90 dólares Te van a dar Exactamente lo mismo Solo que en vez de 200 gemas Son 500 Y te dan 1000 de estos O sea La neta No Esos paquetes Son lamentables No los recomiendo Realmente Pero si recomiendo Que apoyen el jueguito Comprando los otros paquetes Que son los que yo me he comprado Los otros paquetes O comprándose la membresía Jeviki de por mes También vale la pena Pero bueno Es que la membresía Jeviki Creo que son 600 pesos Cada mes Es un billete Bastante elevado Tampoco lo recomendaría Del todo Y pues bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Este episodio Espero que les haya gustado Les digo Voy a traer otro episodio más Jugando lo que es Probando al nuevo Miembro de las fuerzas especiales Vamos a comprarlo Obviamente Bueno vamos a reclutar A la amiguita más bien Con las gemitas Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Recuerden que al like Tenemos un link Pueden apoyar el canal Con una narración Si les gustó Vido manita arriba Si no manita ojo Ni por tomar que sea Pueden suscribirse Recomender Si les gustan los juegos Que manajamos Que suscríbanse Que comenten Que les hagan muchísimo Gracias de todo Corazón por el apoyo Y nada chicos Y más así Que te dan muy bien Hasta la próxima Bye bye